Telecentro Canal 11 presenta Santoral Católico con Luis Antonio Carr 24 de octubre, día de San Rafael Arcángel San Rafael significa Medicina de Dios El Arcángel Rafael es el ángel que sanó del patriarca Tobía razón por la cual se le considera el santo patrono de los enfermos y mutilados también es el patrón de los viajeros, de los caminantes, del noviazgo y de la salud 24 de octubre, día de San Rafael Arcángel Telecentro Canal 11 presentó Santoral Católico con Luis Antonio Caro